Mi línea de investigación principal consiste en hacer inferencia estocástica, esto quiere decir inferencia para procesos estocásticos, es decir, tratar de estimar los parámetros correspondientes a cada proceso en particular. Y de manera particular, hoy voy a hablarles acerca de la estimación, bueno, algunas técnicas de estimación de procesos estocásticos muy particulares, que son los procesos de difusión, que ahorita los voy a presentar. Voy a tratar de dar un panorama general al menos de las técnicas de inferencia que yo conozco, con las que he trabajado, y dar un par de ejemplos tratando de ilustrar y de motivar a que la gente que le interese hacer esto pueda profundizar en el tema correspondiente. Entonces, el título ya lo dijeron. Esta es más o menos la idea de la presentación de hoy. Voy a tratar de dar una introducción al concepto de ecuaciones diferenciales, algunos ejemplos motivacionales sobre las cosas que pueden modelar este tipo de procesos, y pues a lo que me importa a mí, que es la parte de la estimación, porque es importante estimar procesos de difusión, que ahorita lo voy a presentar, como les decía, y sobre todo ir encaminando las cosas hacia tener la necesidad de desarrollar metodologías que nos permitan hacer inferencia estadística con respecto a sus parámetros. En la segunda parte voy a ahondar un poquito en un par de algoritmos que son los que yo más he utilizado para hacer inferencia en este tipo de procesos. Voy a dar un ejemplo de simulación donde se comparan a las dos metodologías que yo he utilizado en general, para que tengamos una idea del alcance, de la presión, la velocidad, eficiencia, ese tipo de cosas. Y después voy a pasar a presentar, voy a presentar hoy, si me da el tiempo, quiero presentar tres modelitos que he trabajado yo. Los dos primeros son aplicaciones, trabajo con base de datos reales. En particular, en cada uno de ellos, bueno, casi siempre que se trabaja con datos reales, es un problema, si lo queremos ver así, pero también un reto, tratar de trabajar con la información que se tiene, ¿no? Es decir, salirte del mundo perfecto de la simulación donde cada quien genera su base de datos y pues trabajar con lo que hay y con eso lograr hacer la mejor estimación posible. Por último, voy a dar como, pues como tratar de dar motivación hacia extender los modelos que voy a presentar para tratar, la extensión lo que trata de hacer es tener modelos que se apeguen de mejor manera a datos que tienen, no sé, por ejemplo, comportamientos atípicos o que tienen por ahí, aunque estamos pensando que las instituciones son procesos continuos, pueden presentar alguna discontinuidad o tratar de explicar por qué de repente hay un comportamiento atípico en su trayectoria. Ok, voy a empezar con la parte de la motivación. Bueno, planteé tres preguntas que espero poder contestar a lo largo, bueno, o que espero que quede clara su respuesta o al menos nos lleve a tratar de plantearnos una posible respuesta. La primera es, ¿para qué sirven o qué es lo que modela? Yo todo el tiempo estoy pensando como en que si estoy estudiando algo, lo que trato de hacer es resolver un problema. Entonces, el problema es modelar un cierto fenómeno y la pregunta es, ¿qué fenómeno puede modelar una ecuación diferencial estocástica? En general, para la gente que ha estudiado matemáticas o algo parecido, pensar en una ecuación diferencial, una ecuación diferencial de las que no son estocásticas, de las deterministas, lo que hacen es ponerse en el escenario donde hay un cierto sistema, o lo podemos ver al menos desde ese punto de vista, hay un cierto sistema cuya evolución en el tiempo depende de una cierta función, que es la función que nos dice el cambio del sistema o la evolución del sistema en el tiempo. Si ese sistema, si esa función está perfectamente conocida, entonces podemos decir que estamos en un caso determinista. A cada momento, la función nos va diciendo cómo evolucionando y entonces podemos estudiar la evolución del sistema en el tiempo. Si no es el caso, si es el caso en el que la función particularmente o de alguna forma no la conocemos, su comportamiento de forma precisa, entonces podemos asumir que hay una cierta aleatoriedad en su comportamiento. Y es aquí donde a la parte determinista le pegamos un poquito de aleatoriedad y esta parte de aleatoriedad es donde nacen las ecuaciones diferenciales estocásticas. Entonces, una ecuación diferencial estocástica va a modelar sistemas donde sistemas que evolucionan de manera contiene del tiempo, pero cuya evolución no se puede determinar o no puede ser modelada de manera precisa con una función determinista. Entonces, hay un cierto factor de aleatoriedad, una perturbación, algo que no depende intrínsecamente del fenómeno. Después, entonces, vamos a pensar en la siguiente pregunta que dice ¿Qué es una difusión? Un proceso de difusión, perdón. Pues un proceso de difusión, al menos desde el punto de vista que lo vamos a ver hoy, es un proceso estocástico que es solución a una ecuación diferencial estocástica. Entonces, si nosotros tenemos planteado una ecuación diferencial estocástica y queremos resolverla, la solución va a ser un proceso de difusión y si logramos resolver esa ecuación diferencial estocástica, pues entonces estaremos en el escenario de poder hacer proyecciones de las trayectorias a tiempo futuro y eso sirve para tomar decisiones, tomar decisiones en el presente respecto a posibilidades o los escenarios más factibles o verosímiles en momentos futuros. Después dice la siguiente pregunta que ¿Por qué es importante hacer inferencias estadísticas sobre los parámetros de una ecuación diferencial estocástica? Pues porque no podemos vivir como en la teoría, ¿no? Me refiero, si nosotros tenemos evidencia estadística, empírica o heurística que un cierto fenómeno tiene las características que yo acabo de describir, es decir, que es un fenómeno que evoluciona en el tiempo y cuya función de evolución no es necesariamente determinista, pues entonces necesitamos ajustar a ese fenómeno en particular, a la información que se tiene, es decir, a su serie de tiempo o al conocimiento de los datos que se tenga, a una ecuación diferencial estocástica, pero lo que no sabemos es cuáles son los parámetros que mejor ajustan y es aquí donde entra la parte de la inferencia. Yo tengo una base de datos y lo que tengo que hacer es encajar a un cierto modelo con sus parámetros precisos de la mejor manera. Entonces, aquí es donde ya tenemos la solución del problema, tenemos una serie de datos que sabemos que, o tenemos evidencia de que se comportan de cierta manera, cierta manera quiere decir de acuerdo a un proceso de difusión que solucione una ecuación diferencial estocástica con base en la información que tenemos, lo que queremos hacer es inferencias sobre sus parámetros precisos y con eso ya tener, ahora sí, la solución exacta, la solución estimada, porque estamos haciendo inferencia, de nuestro proceso y con ello, al final de cuentas, lo que se trata es hacer proyecciones para tomar decisiones. ¿Vale? Ok. Ahora sí voy a presentar de manera precisa lo que estaba hablando, la notación. Voy a considerar, o vamos nosotros a considerar un proceso de difusión, yo lo escribí de esta manera, pero en realidad no necesariamente es un proceso de difusión que sea en una dimensión, es decir, esta teoría se puede extender para dimensiones de orden n y es básicamente la misma, hay que tener cuidado con varias cosas, pero digamos que voy a hablar hoy casi todo el tiempo en una dimensión, pero eso se puede extender, ya sea a más dimensiones o a sistemas de ecuaciones diferenciales estocásticas, en particular voy a hablar de un sistema, de una aplicación con un sistema. Entonces, como les comentaba, la primera parte que describe a la ecuación, la que aparece como mu de x y t, esa representa la parte determinista, es decir, si yo me volara la segunda parte donde aparece la sigma, tendría una ecuación diferencial ordinaria. Aquí ya evolucionó o ya le pusimos el pedacito que le falta o que pensamos que mejor va a modelar al fenómeno en cuanto a la parte aleatoria. Entonces, quedamos en que la primera parte es la parte determinista y la segunda es la parte aleatoria. Generalmente, y yo todos los modelos que voy a trabajar son perturbados por un proceso de Wiener o un movimiento browniano, que va a estar representado siempre por esta DW. Ese es el cambio en el tiempo del movimiento browniano, que para los que han estudiado, básicamente ese cambio en el tiempo tiene una distribución gaussiana. Entonces, estamos en el escenario donde nosotros conocemos a las funciones, es decir, sé qué estructura tiene la mu y qué estructura tiene la sigma, pero están en función de un parámetro. El parámetro que yo aquí estoy denotando con teta, teta, les digo que pertenece a teta mayúscula, donde teta mayúscula es el espacio parametral, es decir, el conjunto de los posibles valores para los que tiene sentido la ecuación diferencial y donde hay solución a esta, que es lo que buscamos al final de cuentas, pero para esto primero tenemos que tener conocimiento preciso de darle un valor a los parámetros. También vamos a tener la parte, necesitamos un respaldo teórico, una base teórica, donde lo único que estoy diciendo aquí en lo que sigue es que las funciones, tanto la función, la determinista, que se le conoce como la deriva, y la volatilidad, la sigma, me voy a referir así a ellas casi todo el tiempo, son funciones conocidas y además satisfacen condiciones que se pueden consultar, por ahí les puse una referencia, necesitamos condiciones más o menos estándares para la existencia y unicidad de una solución, porque si no estaremos buscando algo que a lo mejor ni existe y no podemos encontrar, y además que tengan la característica de tener una distribución estacionaria. Nosotros necesitamos cierto tipo de información, al menos en la parte en la que yo he trabajado, para tener, para poder hacer inferencia estocástica sobre los parámetros de una ecuación diferencial estocástica, que es la que acabo de presentar. Ok, voy a presentar a manera de tratar de motivar algunos ejemplitos de fenómenos que se pueden modelar con este tipo de ecuaciones y dando ejemplos precisos, ¿vale? Primero está la familia de las cosas financieras. De esta ecuación genérica, genérica en el modo financiero, se derivan, dependiendo de los valores que tomen los diferentes parámetros, alfa, beta, gamma y sigma, con estas podemos obtener diferentes modelos que en general lo que están modelando estos son, o ya sea la evolución en el tiempo de activos financieros o tasas de interés a corto plazo. En particular, está por ahí el movimiento grano geométrico o el black and shorts, está marcado ahí en 1, 2, 3, 4. En el 5, que es, como les decía, un caso particular, dependiendo de los valores que tomen estos parámetros, obtenemos diferentes modelos, pero digamos que a grosso modo esta es una forma genérica o una ecuación genérica de construir los modelos en los modelos de ecuaciones diferenciales estocásticas que se aplican en finanzas cuando estamos modelando ya, como les decía, o precios de activos financieros o tasas de interés. En particular, pues, creo que todo el mundo, bueno, la gente que es más o menos cercana a finanzas conoce el modelo de Black and Sholes, es un modelo que sirve para ponerle precio a las opciones financieras y eso, pues, está implícito que está en la toma de decisiones. Si a mí me conviene o no, dependiendo de lo que se trata en todos los modelos financieros, es básicamente minimizar el riesgo y aumentar el beneficio. En particular, en la tabla no aparece el parámetro sigma porque ese tiene que ser siempre mayor que cero para todos los modelos, ¿vale? Entonces, ahí están las posibles combinaciones para obtener diferentes parámetros financieros. Entonces, tenemos aquí la primera motivación, digamos, a la parte financiera. Después, obviamente, yo no, yo no, ni siquiera sé a todas las cosas que se puedan aplicar, solamente voy a hablar de los que medio sé y algunos los admití por cuestiones de tiempo. Ahora que está, bueno, pues, lamentablemente, pero al menos en la parte de inferencia, está en auge el estudiar sistemas epidemiólogos, epidemiólogos, es decir, cómo evolucionan en el tiempo algunos virus. En medicina tenemos, este es el modelo, al menos el que conozco yo, más sencillo, que se conoce como SIS. Este modelo es el más sencillo porque estamos pensando que tenemos una población de tamaño constante, es decir, estamos en un universo donde nadie nace, nadie muere, o los que nacen se compensan o los que mueren, y todo el tiempo tenemos el mismo número de habitantes. Después vamos a denotar por SDT al número de personas susceptibles, al tiempo T susceptibles, entendiendo que tenemos en el ambiente un cierto virus, ¿vale? Entonces susceptibles de poder contagiarse del virus. De manera análoga, vamos a pensar que IDT representa el número de infectados en el momento T. Como les decía, el número de infectados más el número de susceptibles siempre va a dar el total de la población que está representado por N. Entonces, este modelito consiste en un pasito sencillo, nada más, si está susceptible, eventualmente, si te contagias, eventualmente, pasas a la clase de los infectados y de la clase de los infectados, eventualmente, si te recuperas, pasas a la clase de los susceptibles, ¿vale? Estamos pensando que es un virus que no crea inmunidad y puede estar en ese ciclo. Entonces, si pensamos que beta representa la tasa de infección y gamma representa la tasa de recuperación, estamos pensando que el sistemita este que acabo de escribir, si se dan cuenta, lo que hace es los que se... La primera parte, voy a leer la ecuación, a tratar de describir la ecuación 3, lo que hace la primera parte es que el cambio en la cantidad de susceptibles al tiempo T se va a ver afectado por los que se infectan, que están descritos en esta parte como menos beta por los susceptibles, que es, obviamente, la tasa de infección ya tiene que pegar los susceptibles, y esa tiene que ser proporcional al número de infectados. Entonces, eso es, hay que quitarle a ese la parte de los susceptibles. Y después, estos va a aumentar la clase de los susceptibles tanto como haya recuperados. ¿Cuántos recuperados hay? Pues la tasa de recuperación por el número de infectados. ¿Vale? Aquí, cuando uno tiene una ecuación determinista, es decir, si yo solo tuviera en ambas ecuaciones las primeras dos partes y en el segundo término donde aparece la sigma, yo podría pensar que tengo un modelo determinista. Aquí podemos perturbar casi cualquier cosa, es decir, podría decir yo que la tasa de mortalidad, por ejemplo, la tasa de infección no está bien conocida y entonces la perturbo por un cierto efecto aleatorio y obtendría un modelo distinto. En particular, aquí lo que se perturbó o lo que viene, la parte que le estamos pegando de forma aleatoria tiene que ver con la sigma y está descrita aquí abajo. Esa es igual a beta por n sobre gamma donde eso se le, la forma de interpretarlo es como el factor de contacto. ¿Vale? ¿Qué tan, qué tan probable es que los infectados estén en contacto con los susceptibles? Más o menos tiene que ver con esta interpretación. Después viene un modelo, bueno, en otra aplicación de medicina es el modelo estocástico de Gompers que se sirve para, por ejemplo, para escribir un modelo un poquito más robusto, robusto en el sentido que no solamente está haciendo el ciclo entre estas dos clases los infectados y los susceptibles sino aquí tenemos susceptibles, infectados y recuperados en el entendido que este modelo da chance a que los recuperados no necesariamente, pero que es posible que el virus cause inmunidad. Entonces, si te vas a la clase de los recuperados no necesariamente vas a volver a poder infectarte. También sirve para modelar como tratamientos en el cáncer, es decir, que tanto avanzas, recaes, tratar de pensar qué tan efectivos son los tratamientos en el cáncer también sirve para modelar ese tipo de cosas. El modelo, no es que está escrito aquí, sino el modelo estocástico de Gompers. Otra aplicación, esta yo hace poco la trabajé y les voy a presentar una implementación estadística de esto. Este es el modelo logístico. El modelo logístico vamos a pensar que el proceso de difusión, lo que estamos modelando aquí es, está notando en este caso por PT, es el tamaño, la talla, de qué tamaño estás, cuánto ha crecido un elemento de la población al tiempo T. Pero vamos a pensar que está representando como a toda la población, por eso le puse talla de la población al tiempo T. Lo que viene aquí es, la R en la ecuación representa la tasa intrínseca de crecimiento, pero aquí lo que estamos pensando es que dependiendo de tu tamaño interactúas de forma distinta con tu entorno y entonces ese crecimiento se ve alterado por las posibilidades de comer, por los depredadores y cosas por el estilo. Entonces hay que meterle un factor aleatorio y al menos en una clase particular tenemos evidencia de que este modelo logístico funciona mejor que el modelo logístico estocástico funciona mejor que el determinista. Para otro tipo de cosas que se han modelado es que ha modelado esta ecuación en particular tenemos el crecimiento de tumores, se puede ir, se puede modelar a través de esta misma ecuación diferencial estocástica, modelos de reacción química, entre otros. Ahí les puse también una referencia para si hay alguien que esté más interesado en ver diferentes aplicaciones de este modelito pues pueda consultarlo. Una vez que tenemos esto, que tenemos ya más o menos pensado o espero que motivados a tratar de decir ok, yo las cosas que me dijiste, dónde las puedo, cómo las puedo manejar, en el entendido que tenemos información sobre la evolución en el tiempo de alguno de los fenómenos que traté de describir, lo que tenemos que hacer es pensar ahora qué tenemos que estimar, lo que tenemos que estimar es que si nosotros, como les comentaba al principio, asumimos que las funciones, los parámetros de las funciones que están intrínsecas en la ecuación diferencial estocástica, tanto su parámetro de difusión como su parámetro de deriva son conocidas pero están en términos de parámetros desconocidos, pues lo que necesitamos son métodos para estimar estos parámetros. Los métodos van a estar, van a ser dependientes del tipo de información que se tiene. La mayor parte de las veces en inferencia en general para cuando se trabaja no con modelos artificiales que son generados en la computadora sino con la recolección de datos, uno de los grandes problemas es la información, la calidad de información con la que se cuenta. Entonces, yo aquí voy a presentar al menos tres modificaciones de tipos de datos con los que nos hemos encontrado y cómo resolvimos el problema para hacer inferencia. ¿Vale? Ok. Primero está el caso de información, me voy a poner información completa que ese es el caso que todo el mundo quisiera pero que en realidad nunca pasa, que es cuando el proceso ha sido observado a tiempo completo en un intervalo de tiempo. Entonces, si eso pasara, pues en general digamos que es el escenario idóneo, no que es perfecto, pero es el escenario idóneo para hacer inferencia de sus parámetros. ¿Vale? Ese, también se entiende como que aunque los procesos o los fenómenos evolucionen de manera continua, es casi imposible tener registros a tiempo continuo. No se tienen registros a tiempo, siempre a tiempo discreto, pero cuando hablo de información completa es que se tengan registros a una frecuencia determinada de tal manera que se pueda considerar que es información suficiente para hacer inferencia. En el escenario en el que casi siempre se encuentra uno es el de información incompleta. El primer escenario es cuando hay observaciones del proceso a tiempo discreto y estamos pensando que es insuficiente, es decir, que la línea, que los intervalos de tiempo para los cuales fueron observados son tan grandes que no es suficiente la información para hacer inferencia. Entonces tenemos que buscar técnicas estadísticas para completar la información. Otro tipo de información que se puede generar o con la que podemos observar son que no observemos el proceso de manera directa, sino que lo observemos a través de su proceso integrado, como está descrito en la variable J. yo estoy pensando que mi proceso o mis observaciones tienen que ser el proceso X, pero estoy en el escenario donde no se puede observar de manera directa, pero a cambio de eso tengo una observación de una integral en el tiempo y es esta forma que también nos hemos encontrado por ahí. Después, el escenario que nos encontramos, bueno, que yo hace poquito me enfrenté a él, es cuando hay una sola observación por la trayectoria, es decir, es un escenario donde hay información con respecto al tiempo, hay información periódica en un intervalo de tiempo, diferentes observaciones a cada momento, pero resulta ser que no hay certeza de que cada observación en el tiempo forme una trayectoria, es decir, que yo no tengo observado el mismo individuo, por poner un ejemplo, al tiempo T1, al tiempo T2 y así sucesivamente, sino que tengo observaciones del sistema pero podría pensar que todos son modelados con el mismo, con el mismo, todos pertenecen al mismo fenómeno, entonces podrían ser modelados con la misma ecuación diferencial estocástica y ahí hay que adaptar la metodología para poder hacer la inferencia correspondiente. Ok. Perdón, es que vi algunas cosas en el chat y pensé que tenía que verlo pero creo que no. Bueno, ya no sé cómo cerrar. Ok. Entonces, de estas tres formas de información incompleta son de las que yo voy a hablar en general con diferentes modelos que son con los que he trabajado. Ok. En el caso continuo, hipotéticamente, cuando existe la información o la observación del proceso a tiempo continuo en un cierto intervalo de tiempo, aquí definido de cero a T, T mayúscula, hay una expresión para la función de verosimilitud. Entonces, si nosotros lográramos aproximar numéricamente a esta, de manera adecuada a esta función, podríamos intentar hacer estimación por vía, por máxima verosimilitud. Independientemente de que teóricamente exista este, el estimador de máxima verosimilitud y tenga propiedades estadísticamente deseadas, como consistencia y convergencia y ese tipo de cosas, convergencia hacia el verdadero parámetro, a veces, aunque exista en la teoría, es difícil o costoso computacionalmente encontrarla y pues uno termina haciendo técnicas de aproximación a esta solución. ¿Vale? Entonces, el caso continuo, como les decía, lo comento, pero en realidad pasa muy poco. Después, tenemos la versión discreta de la función de verosimilitud, la versión discreta de la función de verosimilitud es cuando estamos en el escenario donde hemos observado este, en, tenemos observaciones de una trayectoria de un proceso de difusión que sabemos a qué clase de ecuación diferencial pertenece, a cuál es la solución, pero desconocemos sus parámetros. Lo que representan estas probabilidades son las probabilidades de transición del estado al tiempo y menos uno, el estado al tiempo y menos uno este, al estado xy, donde estoy pensando que aquí son observaciones equidistantes y cada una de ellas fue observada después de un tiempo relativamente delta. Si ese delta es suficientemente chico, entonces podemos pensar que tenemos suficiente información para hacer inferencia sobre sus correspondientes parámetros. Este, les decía que en general tener una solución analítica, o bueno, les digo ahora, este, de una, de este tipo de ecuaciones no es tan fácil, este, entonces tenemos que buscar técnicas para completar la información y poder llegar a un escenario donde podamos hacer la inferencia correspondiente. ¿Vale? A ver, déjenme, ya se me trae esto. Ok. ¿Qué tenemos que hacer? Este, les decía que depende la información que tenemos es tan buena como la, la distancia que hay entre cada una de esas observaciones. También es cierto que tener o simular información tan pegadita cuando la delta es muy pequeña se empieza como a perder la, este, se empieza a perder como el efecto que tiene la parte aleatoria y entonces ahí no siempre va a ser fácil este, tener certeza de quién no puede recuperar el modelo. Pero en general voy a hablar del escenario donde las observaciones son, observaciones consecutivas referidas en este caso como la observación X y menos uno y la observación X y las voy a pensar como que están tan distantes que no es información suficiente siquiera para tener una buena primera estimación del modelo. Entonces lo que tenemos que es, lo que yo voy a presentar aquí es dos técnicas para hacer inferencia de los, de los, este, parámetros de las ecuaciones diferenciales estocásticas cuando estamos en este escenario. La primera, este, no sé qué tan conocido sea, pero voy a tratar de dar una idea general de lo que hace este, este algoritmo, se llama el algoritmo M, se llama M porque consiste en dos pasos, primero sacar la esperanza y después maximizar. Entonces lo que dice este, este algoritmo lo que, en lo que se basa básicamente es en calcular esperanzas condiciones condicionales del proceso, de las observaciones que no tenemos en el intervalo, estamos en el supuesto que tenemos la observación X, Y menos uno, la estamos observando en el tiempo TI menos uno y la observación X, Y la hemos observado en el tiempo TI y en todo el interior de ese intervalo no sabemos qué pasó, pero lo que nos va a ayudar, este, o lo que nos sugiere ese algoritmo es que esa información, información observada, la reconstruyamos artificialmente como con lo más verosímil con el valor esperado condicionado a que en ese intervalo la evolución del proceso sea condicionada a que arranca en el tiempo TI menos uno en el estado X, Y menos uno y termina al tiempo TI en el estado X, Y, ¿vale? Entonces, el chiste es calcular esperanzas. Es cierto que esto está planteado aquí teóricamente y no necesariamente siempre es fácil calcular una esperanza condicional de cualquier proceso de esta naturaleza en general analíticamente es una tarea difícil, pero también podemos darle la vuelta a través de herramientas de métodos numéricos, por ejemplo, los métodos de Monte Carlo, ¿vale? Lo que dice el algoritmo es que una vez que nosotros tenemos reconstruido de manera artificial nuestra información que podemos considerar como suficiente o completa, entonces vamos y obtenemos el estimador. Ahora sí, maximizamos sobre la función de verosimilitud con información completa, donde la completa viene una parte de la estimada por la esperanza que la otra parte de la observada y tenemos un nuevo parámetro, una nueva sugerencia de estimador. Este algoritmo, si lo hacemos, si lo repetimos una cantidad de veces suficiente, va a haber convergencia. Lo que está de fondo de este es que en realidad, al menos en la parte estocástica, me refiero cuando la esperanza no se calcula analíticamente, se construye subyacentemente una cadena de marco cuya distribución estacionaria converge a la media del parámetro y entonces hay garantía de que eventualmente vamos a llegar. De hecho, este algoritmo, digamos que muchas veces trabajarlo en la parte teórica de calcular la esperanza condicional es un poco latoso, pero una vez que lo tiene un armado, es bastante eficiente. Entonces, lo que dice el algoritmo básicamente es que nosotros arrancamos arbitrariamente en cualquier parámetro, proponemos algún parámetro para arrancar dentro del espacio parametral, dentro de las condiciones que conocemos que los parámetros se deben comportar, lo arrancamos, con ese completamos la información en el paso E, con la información completa proponemos un nuevo estimador que va a mejorar lo que va haciendo esta vez, este algoritmo es proponer un nuevo estimador que va a mejorar la verosimilitud, mejorar significa como hacerla más grande y entonces poco a poco vamos a ir convergiendo hacia maximizar la verosimilitud. ¿Vale? Un punto muy importante en ambos, ahora lo vamos a ver, es ser capaces para, si yo lo que quiero recrear es información de un proceso a tiempo continuo condicionada a su punto inicial y final, lo que tengo que hacer en realidad es construir puentes de difusión. ¿Vale? Entonces, la construcción de puentes de difusión es un tema trascendental, al menos en las dos técnicas que yo les voy a presentar. Después está la otra otra metodología que es la basada en los métodos de Montecarlo que es los MCMC, los Montecarlo vías canas de Markov. En particular aquí está descrito cómo funcionaría un Deep Sample. Entonces, lo que hacemos en el Deep Sample es lo siguiente. Primero, proponemos, es como el enfoque bayesiano, tenemos una, proponemos una distribución a priori. Obviamente, esta distribución pues hay que tener más o menos conocimiento del fenómeno en particular y qué es lo que mejor se adecua a la circunstancia en la que estamos trabajando y sobre todo que no nos quede una posterioridad tan difícil. Aquí sí hay cosas que digamos como que todo es medio ad hoc dependiendo del modelo que se esté trabajando. Lo primero que hacemos entonces es proponer nuestra distribución a priori para los parámetros. Con esa tenemos una primer propuesta de estimadores. Con esos estimadores otra vez completamos completita la trayectoria entre condicionado al parámetro que propusimos y los datos observados. Entonces, aquí otra vez tenemos que construir puentes de difusión. ¿Por qué? Porque tenemos que construir trayectorias de un punto inicial a un punto final que terminen y construyen literalmente un puente del estado donde arranco al estado donde termino en los tiempos correspondientes. Una vez que tenemos la información completa vamos a mostrar una nueva teta de la distribución a posteriori. Es decir, donde ya tenemos la información completa y esta tenemos que en general se escribe la posteriori como la verosimilitud por la distribución a priori. Lo mismo, aquí es un algoritmo iterativo que vamos repitiendo hasta que se obtiene la convergencia. Hay que dejar calentar este tipo de algoritmos para poder llegar para alcanzar en este caso la distribución adecuada que corresponde a la distribución estacionaria donde podemos tomar como estimador al valor esperado de esa distribución. Entonces, son dos técnicas que tienen que ver con cosas de simulación pero que en particular resuelven de manera precisa el problema de completar la información. Como les decía, aquí solamente les hice un esbozo de lo que es un puente de difusión. Las tres trayectorias que tengo aquí en cualquiera de los colores estos en particular están representando un puente de un puente marcoviano es un puente marcoviano es la difusión más sencilla pero ¿por qué? Porque todos terminan y empiezan en el cero bueno, empiezan en el cero al tiempo cero y terminan en el cero al tiempo uno. Entonces, básicamente esto solo lo escribo para tener imagínense que esto me da mucho más información que yo solo supiera lo que les acabo de decir que al tiempo cero el proceso pasó por el estado cero y al tiempo uno también pasó por el estado cero. Eso es muy poca información en cambio si yo soy capaz de tener un algoritmo que me permita construir este tipo de puentes la información pues en teoría voy a ir teniendo una mejor o tengo chance de tener una mejor estimación de los parámetros que finalmente yo quiero recuperar. Después en esta parte les voy a presentar el ejemplo de simulación que les decía es un ejemplo muy sencillito es tomar la ecuación de base check que este en particular sirve para modelar tasas de interés es un ejemplo de simulación donde lo único que quiero es más o menos ilustrar como con datitos esto es un ejemplo artificial cómo es que funciona bueno cuáles son los resultados que se pueden obtener comparativamente entre los dos entre las dos metodologías ahí está la descripción de lo que se hace para obtener los estimadores vía el el este el algoritmo M aquí en principio estoy suponiendo que tengo una trayectoria en el intervalo desde cero al punto mil y tengo una observación cada unidad es decir tengo una observación al tiempo cero uno al tiempo uno y así sucesivamente después yo construyo puentes entre cada uno de ellos construyo un puente que tenga cien pasitos entonces ya ahí tendría una discretización mucho más fina que sería del delta que aparece ahí como uno entre cien este lo hago lo mismo en los dos en las dos metodologías en particular en la metodología bayesiana lo que hago es pegarle una priori al parámetro alfa de una exponencial de parámetro en medio y uno entre sigma cuadrada también se distribuye exponencial de parámetro en medio esto lo hice convenientemente después de trabajar un ratito y me di cuenta que esas cosas funcionaban bien de manera eficiente y me daban estimadores decentes en particular arbitrariamente como les decía yo lo único que sé de alfa y sigma es que tienen que ser valores no negativos vale yo en particular arranqué el algoritmo m con el valor 2 y el ambos parámetros el alfa y el beta con valor 2 le damos cualquier valor en los reales positivos y en teoría este algoritmo eventualmente nos va a llevar a dar una buena estimación del parámetro real en este caso el algoritmo m se corrió 50 veces ahí está en la tablita aparece el valor donde dice m aparece el último valor la iteración 50 obtenida a través del e después para la parte del MCMC se tuvo que correr este 10 mil veces con un periodo de calentamiento de ahí está mal escrito es mil no son 10 mil tampoco es decir le damos le di un periodo de calentamiento de 10 mil más o menos ahí observé que se estabilizó y luego tomé la siguiente muestra la de tamaño 9 mil y con esa muestra lo que presento ahí es el promedio de los valores que obtuve para cada uno de los parámetros más o menos son los dos son buenos estimadores lo único que la diferencia es el número de iteraciones que corrió cada uno uno corrió 10 mil y el otro corrió con 50 termino la diferencia aquí es que cuando uno tiene cuando hace yo no estoy defendiendo ni pensando que es mejor ninguno de los dos el beneficio de hacer 10 mil simulaciones o 10 mil iteraciones en el MCNC lo que nos da de ventaja es que no solo tenemos un estimador puntual sino que tenemos toda la distribución y de ahí podemos decir muchas más cosas en el M también se puede dar como se puede medir el error a través también del M pero es un poquito teóricamente hay que trabajar un poquito más y la otra ya teniendo el chándalo a correr es nada más como potencia computacional ok esta es la parte de la inferencia entonces quedamos en la que la parte de la inferencia espero haber sido más o menos claro es que yo tengo un escenario donde tengo diferentes tipos de información y lo que busco es ajustar mi información a un cierto modelo obviamente cuando digo ajustar tengo que dar evidencia siempre que uno presenta este tipo de modelos hay que dar evidencia de que los datos se ajustan al modelo que estoy proponiendo tengo los datos que se ajustan al modelo y luego lo que tengo que es resolver el problema de hacer inferencia yo todas las veces que he trabajado con este tipo de o con este tipo de problemas he utilizado algunas de estas dos técnicas más o menos la adaptación que se tenga que hacer ok ahora sí voy a hablar de las aplicaciones esta es una primera aplicación con datos reales primero voy a describir el modelo y primero voy a describir el modelo determinista donde este es un modelo que en realidad está pensado así lo pensamos para modelar los datos del COVID entonces aquí nos fuimos y pensamos en el nivel de clases más preciso que podemos pensar es decir aquí tengo cuatro diferentes cinco diferentes clases la primera la S representa la clase otra vez de los susceptibles la R representa la clase de los expuestos la la clase de los infectados está clasificada en infectados asintomáticos e infectados sintomáticos después viene la clase de los recuperados y si nos damos cuenta si leemos más o menos con precisión la ecuación nueve lo que dice es que aquí también hay una tasa natural o tasa de muerte por causas naturales la beta voy a describir primero los parámetros la beta S representa la tasa de infección de los sintomáticos la beta A representa la tasa de infección asintomática la capa representa la tasa de transmisión de los expuestos que eso es la interpretación tal vez más clara es que capa a la menos uno es el promedio del tiempo de incubación es decir el tiempo que pasa para que se presenten los síntomas P es la proporción de individuos asintomáticos uno menos P es la proporción de individuos asintomáticos entre toda la población de los individuos infectados alfa de S a la menos uno es el periodo de recuperación de los sintomáticos y alfa de A a la menos uno es el correspondiente para los asintomáticos y la gama a la menos uno es el periodo de inmunidad entonces estamos pensando que es un modelito que puede causar inmunidad temporal pero eventualmente pensando en que mutan las cosas pues puedes volver a recaer ¿vale? entonces la descripción más o menos es la siguiente nosotros si estamos en el estado de los susceptibles esa clase de los susceptibles se ve afectada este por los que nacen por eso está por la tasa de natalidad este también se ve aumentada por los que están en la clase de los recuperados y se recuperan y se ve disminuida por los que se mueren eso tiene que estar multiplicado por la gente que está susceptible sino los que se mueren entonces de otra clase eso no nos importa y la F que está ahí F de beta esa representa a los infectados en general si a mí si hay una infección entonces salen de la clase susceptible y se meten a la clase de los expuestos la clase de los expuestos entonces se ve incrementada por los que se infectan de la clase de los susceptibles y se ve disminuida por la capa que acuérdense que es la capa es la tasa de transmisión de los expuestos en ese momento pasas de ser expuesto a ser a estar infectado y también los que se mueren por eso aparece la estoy pensando aquí el modelo está pensado con la misma restricción de que estoy pensando en una población constante entonces los que se mueren tienen que los que se mueren de casos naturales también tienen que ser igual a la tasa de natalidad ¿vale? para solo tratar de modelar el efecto de la muerte con el virus o la la forma en la que evoluciona el virus para la otra nuevamente los infectados pues aquí llega a la tasa de los infectados los expuestos este que tienen después de tener su tasa de transmisión o su promedio o su periodo de incubación que es cuando uno se da cuenta que ya están infectados por la P que es acuérdense que la P es la tasa de la proporción de individuos este asintomáticos ¿por quién se ve disminuida? pues es cuando se recuperan se recuperan a una tasa alfa de A y los que estando ahí se mueren esa clase se disminuye por eso de manera análoga para la clase de los infectados sintomáticos nada más que cambia la proporción de P por uno menos P y la tasa correspondiente de recuperación por alfa de S después está la tasa de los recuperados la clase de los recuperados que se ve incrementada por los infectados tanto sintomáticos como asintomáticos que se recuperan y se ve disminuida por los que están recuperados pero se mueren de manera natural o los que se les acabó su periodo de inmunidad ¿vale? y regresan a la clase de los susceptibles y así es como evoluciona un individuo entre las diferentes clases de este modelito como les decía para obtener un modelo estocástico uno puede perturbar casi lo que sea o al menos eso entiendo yo no soy ni para nada especialista en cosas de epidemiología y obtener un modelo lo que queríamos ofrecer es obtener un modelo realista que nos ayudara a modelar de mejor manera o a ajustar de mejor manera a los datos que teníamos ¿vale? ahorita les voy a presentar una gráfica donde viene todo eso nosotros lo que perturbamos en este caso fue esa tasa la tasa de mortalidad o la tasa de natalidad como lo quieran ver que es la que mantiene el equilibrio nosotros lo hicimos primero pensando en tener un modelo razonable que tuviera una buena interpretación y segundo tener llegamos a un modelo que pudimos trabajar ¿vale? entonces uno de los coautores del artículo donde está publicado donde está sometido esto están en un preprint es el que más o menos dio la idea para poder hacer un modelo razonable razonable en términos que se puede implementar y que represente la realidad ¿vale? entonces haciendo eso lo que obtenemos es la modificación estocástica correspondiente al modelo que les acabo de presentar toda la primera parte del modelo en la parte determinista es exactamente la misma lo que viene después es la parte aleatoria que nace de haber perturbado o de haber hecho la perturbación que está marcada en la primera parte ok nosotros como les decía nuestra motivación era ajustar datos ajustar una base de datos que teníamos fuimos y nos fijamos en una ventana que ya había sido ajustada con el modelo determinista y tratar lo que tratábamos de hacer el problema es que el modelo determinista no alcanzaba a ajustar bien ¿vale? entonces lo que hicimos fue generalizar este modelo que teníamos y tratar de pegarle a la misma base de datos también la base de datos que teníamos o con la que trabajamos fue con una base de casos nuevos diarios infectados y confirmados por el COVID-19 de la Ciudad de México que es una base que está más o menos decente entonces ahí pensamos en el tamaño de la población ahí está la población más o menos de México de la Ciudad de México que son como 26 millones algo así en ese tiempo la base de datos en realidad cuenta de pocos datos 47 registros del 10 de marzo que es más o menos cuando ya empezó a haber algo de casos este al 25 de abril ¿vale? en este caso lo que dijimos es que para nosotros los datos observados los tenemos que normalizar ¿no? todo el tiempo vamos a estar trabajando de manera normalizada normalizado me refiero a que dividimos a cada una de las clases entre el tamaño de la población para al final tener la proporción de cada una de las clases y trabajar en esas dimensiones después pues en realidad lo único que se tiene o el único dato confiable digamos que se tenía era de los datos de los nuevos datos de infectados y confirmados nuevos en cada uno de los días y nosotros tenemos otras cuatro clases entonces teníamos que buscar una manera de generar esa información hicimos diferentes intentos hasta que llegamos a algo que más o menos fue decente que nos permitió reconstruir de manera artificial los datos que nos faltaban obviamente nos apoyamos en el modelo determinista previamente ya se había hecho el modelo determinista el modelo determinista se hizo utilizando técnicas bayesianas para estimar los parámetros entonces lo que hicimos fue con los parámetros con los parámetros y con la información que sí tenemos que son estos casos que les decía el registro de casos nuevos diarios confirmados en la Ciudad de México y con los parámetros estimados en el modelo determinista reconstruimos artificialmente para cada uno de los días que tenemos de registro de los infectados las demás clases que necesitamos para implementar nuestro modelo estocástico aquí les presento pero no voy a hablar mucho de esto de manera general cómo es que generamos ese tipo de información básicamente es adaptar el método de Milten Milten es una metodología para simular trayectorias de procesos de difusión aquí lo que íbamos haciendo en este sistema de ecuaciones diferenciales acopladas era ir poco a poco trabajando con la información que sí tenemos condicionándola y obviamente aquí los que aparecen como parámetros o los que utilizamos fueron los parámetros del modelo que fueron estimados con el modelo de terapia logramos obtener nuestra base de datos es decir todas las clases que necesitábamos ahí nos olvidamos de los parámetros pero déjenles hago una aclaración en realidad los datos relevantes hasta donde me explicó la gente que hace epidemiología es los datos a estimar son las tasas tanto de infección como la proporción de asintomáticos entonces nosotros asumimos como conocidos y esos datos más o menos se pueden como hay datos digamos que confiables para poder tener un buen parámetro tanto de mu de mu perdón este capa las alfas y la gama y lo único que hicimos fue concentrarnos en estimar los parámetros correspondientes a las tasas de infección y a la proporción de infectados y obviamente como nosotros hicimos un modelo estocástico pues tenemos un parámetro más tenemos el parámetro correspondiente a la sigma que es la que le pega el ruido a nuestro sistema ¿vale? entonces nosotros nos concentramos en cuatro parámetros reconstruimos de manera artificial más o menos con lo que les platiqué nuestras clases en las cinco clases que necesitamos y con eso echamos a dar un modelito que está basado en lo que les platiqué en un M ¿vale? lo que les voy a presentar es bueno aquí son los estimadores los estimadores a mí la verdad es que al principio no me decían nada después de verlos analizarlos que alguien me ayudara como a la interpretación la persona que era especialista en el equipo para la parte de epidemiología parecía que jalaban bien lo que hicimos fue probarlos y cuando los probamos obtuvimos lo siguiente este que está aquí es en los puntos los puntitos negros más gruesos esos representan este no los más gruesos no los más como delgaditos los que van por la línea este bueno no van por ninguna línea son puntitos representan a los datos observados para nosotros tenemos a decir dos cosas hay el rosita y su correspondiente franja rosa claro representa la estimación bayesiana que fue basada en este el modelo determinista con el modelo estocástico que es un modelo como les decía este que hicimos estimación máximo es la la media de los estimadores está representada por nuestra línea verde vale si te dan cuenta la línea verde casi cacha todos los puntos y además su este su intervalo de confianza ahí sí cachamos a todos los puntos entonces logramos tener un estimador bueno logramos estimación más robusta que eso es lo que al final de cuentas buscábamos la la estimación bayesiana del modelo determinista si lo si lo lo era más o menos cercana pero en realidad tener este tipo de diferencias hace bueno tener este tipo de estimación donde el intervalo de confianza si captura todos los datos es importante ahí en particular se alcanza a ver de un pedacito un zoom para que este pues uno pueda apreciar de mejor manera como este la línea rosa que ya es la línea rosa que se alcanza a ver por ahí es la que ya tiene a la a la banda de confianza de la estimación bayesiana que como les digo les aclaro la estimación bayesiana tiene que ver con la media este perdón con el modelo determinista para el modelo este para el modelo estocástico utilizamos estimación máximo de resímen y obtenemos esos resultados entonces algunos otros son resultados este pues que mejoran la estimación y además tenemos un algoritmo de reconstrucción de información que pareciera obviamente ese algoritmo primero lo calibramos con datos simulados para después llevarlo aquí y posteriormente hicimos la justificación de que nuestro modelo si ajustaba a la información que tenemos vale la verdad es que el problema bueno uno de los retos de analizar datos del COVID es que estas tasas se van moviendo todo el tiempo este modelo seguramente ajusta a esta ventana de tiempo pero ya metido en otra ventana de tiempo como cambian las condiciones decisiones políticas o lo que sea tendríamos que readaptar el modelo para tener un ajuste correspondiente en otra ventana de tiempo ok este bueno no sé cómo vaya el tiempo me dijeron que como 45 voy a hablar rápidamente del siguiente modelo al menos vale este modelo es ya se los había presentado es el modelo este logístico estocástico que sirve para representar o para ir este viendo como el crecimiento de una cierta población el crecimiento no de la población sino de el tamaño de los individuos vale aquí tenemos este otra vez tenemos una base de datos donde también obtuvimos buenas cosas y pues les voy a platicar más o menos como por el modelo este cada observación va a representar el tamaño de la mantarraya al tiempo T entendiendo el tiempo T como su edad entonces hay registros como anuales de este de las mantarrayas en una estos datos fueron registrados en el Golfo de California o más bien de Baja California es en La Paz bueno en la Bahía de La Paz de manera más precisa ahí están las fechas donde fueron el punto es que las mantarrayas están marcadas no están marcadas si dicen esta fue marcada tal día y en este tenía tal edad la sueltan en el mar después van y vuelven a tomar registros pero el problema es que pueden tener una base de datos a lo mejor tengo 10 fui y capturé y tuve en ese trabajo de tiempo tuve 10 registros de una mantarraya que tenía la edad edad 5 y pesaba y los 5 registros que pesa tanto y tanto pero yo no sé si esa mantarraya no tengo la certeza de que esa mantarraya fue la que medía hace un año porque no necesariamente capturé la misma entonces tengo una base de datos donde si tengo registros de todas las edades pero no necesariamente es el registro de la mantarraya entonces yo no puedo decir que esa fue ese es un registro como temporal temporal entendiendo como que en el tiempo voy teniendo el registro de la misma mantarraya a cada en diferentes momentos entonces aquí estamos en el escenario que les planteé en algún momento en el primero donde si tengo información temporal de la evolución del proceso como del proceso en general pero no las trayectorias entonces yo tengo que con esto construir las trayectorias para poder jugar o estar en el escenario que me permita hacer una estimación otro problema es que no hay registro de edades menores de dos años porque creo que ahí el problema es que hay una alta mortalidad entonces a las mantarrayas chiquitas para no interferir en su medio no las tocan entonces también es otro problema nada más ahí si no me equivoco ahorita vemos la gráfica entre edades dos y catorce catorce años registros como les decía hay registros de los tamaños a diferentes edades pero no necesariamente corresponden a la misma trayectoria ok entonces ¿qué hicimos para generar esto? pues lo que hicimos es pensar en un algoritmito un algoritmito que nos permitiera más o menos de manera adecuada reconstruir esto en el entendido que vivían en el mismo ecosistema y que más o menos estaban sometidos a las mismas condiciones de vida de alimentación de operadores de todo dijimos pensamos que entonces si nosotros primero la primera idea fue que pensar que si aleatoriamente elegíamos una trayectoria entre los posibles puntos podíamos llegar a tener una buena evolución pero nos dimos cuenta que es un proceso en el que vas creciendo y tenemos una idea más o menos clara de cómo va evolucionando en el tiempo el tamaño de las mantarrayas entonces no era tan buena idea hacer eso porque de repente alguien iba de un año para otro aunque fuera por la parte ruidosa alguien iba a decrecer mucho en años donde claramente debía haber un crecimiento entonces propusimos este algoritmito que más o menos se va fijando como en el cuantil del 95% para ir como empujando o teniendo la tendencia correspondiente al crecimiento de las de las de las mantarrayas y para el caso en el de la información faltante de los estados de las edades 0 y 1 0, 1 y 2 lo que hicimos fue pues hacer como este proceso se puede hacer reversible nos fuimos hasta atrás en el tiempo y al final pudimos tener unos buenos parámetros que aparecen aquí donde dice se genera el valor al tiempo cero el tamaño o inicial con este con una beta de entre alfa y beta de parámetros alfa y beta lo que nos ayudaba a tener esa muestra bueno a tener esa proyección era esa tener una manera de decir cuánto deberían valer esos parámetros para poder hacer este el tamaño inicial de la población esa es más o menos como la forma en la que este en la que pensamos generar la información que nos hacía falta una vez que tenemos este ahora sí nuestra información es decir trayectorias de un de cómo evolucionó artificialmente como pensar esta trayectoria las observaciones eran las P y nuestra información con la que vamos a trabajar la que fue construida artificialmente son las que están aquí describidas como X entonces Xero representa para o para una Xero particular representa el tamaño de la mantarraya uno cuando nació un año dos años y así hasta nuestros años posteriormente nos dimos cuenta que el intervalo de tiempo entre bueno de un año era muy grande como para tratar de decir con esta información es suficiente para poder hacer yo mi mi este ¿cómo se llama? mi modelación que hicimos entonces propusimos un algoritmo M para construir puentes de difusión entre los años entre cero cero y uno uno y dos entendiendo eso como los años tratar de reconstruir artificialmente información que me permitiera tener mejores estimaciones todo esto que les digo fue calibrado este es el algoritmo M en general aquí son bueno lo escribí pero en realidad solo para tener una idea de las cuentitas en el algoritmo M como les decía en el primer paso se calcula la esperanza condicional de la información faltante dando lo que sí tenemos que son los puntos extremos una vez que se tiene eso aquí les enseño aquí había una solución explícita a la ecuación perdón lo escribí porque hay una ecuación una expresión analítica una fórmula cerrada para los parámetros los máximos pero símiles entonces cada que tenemos la información construida artificialmente podemos ir mejorando la verisumilitud conforme vamos actualizando a nuestros parámetros adecuados al final lo que hicimos es lo siguiente bueno lo que hicimos es lo siguiente nos fuimos y ejecutamos o bueno se ejecutó 500 veces se dejó correr 500 veces 500 iteraciones el algoritmo M esto de la elección de las iteraciones se ve en la grafiquita donde se vea que los estimadores más o menos se van estabilizando y a partir de decir ok sí tenemos una buena manera de hacerlo en particular como nosotros no fuimos no hay forma de calcular analíticamente esa esperanza lo que hicimos fue hacerla por medio de Monte Carlo entonces lo que tenemos es como un algoritmo M estocástico por eso tenemos que tomar un periodo de calentamiento un periodo de calentamiento donde donde ya el algoritmo permitió converger a la distribución de la distribución donde podemos pensar que la media la media de esas muestras puede ser un buen representante de la bueno puede ser un buen estimador del parámetro que estamos buscando después había que elegir diferentes tipos de este como como entendíamos a la unidad de tiempo no es decir aunque fuera un año eso como lo entendíamos como si fuera uno como si fuera un 10 como un punto 0 a 1 jugamos con diferentes cosas y nos dimos cuenta que en realidad nuestras estimaciones eran robustas sin importar este como lo consideramos y se dan cuenta y los parámetros están rescalados nada más por el tamaño de la ventana de tiempo que nosotros manejamos en particular al final de cuentas terminamos utilizando puentes de entre entre cada una de las observaciones construimos puentes de 100 pasos y esos jalaban bastante bien y en la grafiquita que les voy a mostrar ahora se ve la mejora de la parte la que dice bueno la que está no bien ajustada bueno dejen primero les describo la información los que aparecen como puntitos ahí en la línea temporal es la edad de las mantarrayas que como les decía va de 0 a 14 años más o menos esto es lo que viven las mantarrayas y en el eje de las ordenadas está el tamaño entonces si se lee obviamente está esto normalizado a la mantarraya más grande para tener el efecto de que el espacio de estados vaya entre 0 y 1 ¿vale? nosotros estamos pensando como si al estado 5 aparece una observación como por ahí de punto 6 lo que decimos es que se ha desarrollado su tamaño al 60% así es como podemos interpretar esos puntos que aparecen aquí son los registros por edades de tamaños de diferentes mantarrayas pero como les decía no hay certeza de que sea es más si se dan cuenta es claro ver que ni siquiera hay la misma cantidad de observaciones en cada uno de los momentos entonces es imposible lo que les decía en particular para edades como muy avanzadas como para después de la edad 12 ya hay muy poquitas en particular para la 13 y 14 hay una sola observación eso lo que nos costó trabajo ahí fue que una primera idea era no utilizarlos pero no utilizarlos significaba entonces pensar que la esperanza de vida estaba acotada como a 11 años nos la jugamos a usarlos eso nos ocasionó al momento de tener la validación del modelo es decir decir que nuestros datos estaban bien modelados por la ecuación logística lo que nos costó es tener algunos como odd layers odd layers al momento que eran originados porque aquí en realidad ya no había ruido ya no había ruido porque la ecuación pues se muere no se muere ya es todas las trayectorias que nosotros generamos aunque hubiera una cantidad aunque todas las observaciones anteriores fueran diferentes todas terminaban en los últimos dos puntos porque solamente teníamos observados un punto para las últimas dos edades ok una vez explicado eso lo que la mejora es que de la gráfica si la vemos de frente a la que está en la mano izquierda es asumir que la información es suficiente y que solamente que era suficiente con reconstruir la información es decir tener trayectorias o este tener trayectorias observadas de la evolución de cada una de las mantarrayas construidas de manera artificial sacar los estimadores máximos de resímenes y construir la estimación nos daba los siguientes claramente está todo sobreestimado si en cambio si nosotros hacíamos puentes de difusión jugamos con los puentes para más o menos tener una buena estimación los puentes con 100 pasos entre cada una de las observaciones mejoran de manera significativa la estimación y es la que está presentada del lado derecho que básicamente es una estimación pues bastante decente ¿no? entonces lo que podemos tener ahí es este que evidencia de que nuestro de que el modelo ajusta bien y cuando digo ajusta bien ajusta bien con los estimadores que nosotros obtenemos con las metodologías que les acabo de describir este bueno tenía otro modelito si hay tiempo no sé si me tardaré cinco minutos más tan tardes en describirlo o lo podemos dejar sí profesor podríamos continuar ok muchas gracias no me tardo mucho ya este es este es último modelito es este voy a pensar en el proceso es decir el Cox Ingerson Ross que este modelo sirve para este modelar la dinámica de una de la volatilidad o de la tasa de interés en un en un mercado financiero ¿vale? entonces su descripción está dada por esa ecuación diferencial estocástica ok ahora si nosotros pensamos que la dinámica de el logaritmo del precio de un activo financiero está representado por PDT es decir PDT representa el precio del activo el precio del logaritmo del activo financiero cualquiera esa está modelada por la ecuación diferencial estocástica que está abajo y nosotros tenemos una alta frecuencia de observaciones de esa este de ese precio entonces resulta ser que la volatilidad integrada se puede aproximar a través de la variación cuadrática de la del cambio en los precios eso que quiere decir que yo puedo pensar que mi JE que está escrito ahí abajo bueno lo que voy a tener observado no es la volatilidad del del precio directamente lo que voy a tener observado es una integral que puedo ir que puedo estimar a través de la variación cuadrática del precio del precio del activo financiero correspondiente cuando digo estimar entonces lo que lo que tenemos que pegarle es un cierto nivel de error el error aquí se lo pusimos como un proceso pero como una variación aleatoria normal de parámetros cero y tau cuadrado donde ese tau también es un parámetro que tenemos que estimar entonces aquí estamos en el ejemplito que les había dicho en el otro caso lo que quería era terminar describiendo todas las tres clases de información con la que podemos trabajar esta entonces aquí en este escenario lo que yo tendría observado es no directamente el proceso X sino el proceso a través de una de una de un integral del proceso más un cierto error de medición o un cierto nivel de precisión a la hora de ser estimado como lo queramos ver en este escenario lo que tengo que hacer entonces es estimación de los parámetros de teta que aquí teta serían los cuatro parámetros alfa beta sigma y tau cuadrada lo mismo aquí yo utilicé un algoritmo M para no hacer el cuento más rápido donde se tenía que hacer lo mismo bueno básicamente la idea es casi siempre la misma pero hay que irla adaptando a diferentes modelos y en realidad cada uno de las modificaciones en sí representa un modelo nuevo resulta ser que aquí utilizamos otra vez el algoritmo M tenemos que ir construyendo puentes de difusión porque resulta ser que aquí tampoco dependiendo de qué tan distante sea bueno qué tan grande sea el intervalo de integración entonces tenemos menos información y otra vez tenemos que utilizar puentes utilizamos el algoritmo M y aquí están los resultados correspondientes vale esto según yo sí es la última parte que quería mostrarles además de este otro ejemplo yo utilicé grados a modelar cosas como de temperatura y ahí también ahí trabajé con bases de datos reales solo que quería presentar también algo que tuviera a ver como con cosas de finanzas en el entendido que hay un público creo que bastante heterogéneo y además aquí al último están otros modelos otros modelos con los que yo he trabajado donde hay que adaptar aquí sí de manera un poquito más extendida las metodologías que más o menos he platicado los primeros son las ecuaciones diferenciales estocásticas en ambientes aleatorios cuando estamos pensando que aquí todo el tiempo estuvimos pensando que los parámetros que modelan los parámetros que modelan las funciones tanto de difusión como de la deriva son desconocidos pero son constantes la diferencia en este es pensar que esos no son constantes sino son observaciones de un proceso de alguna cierta variable aleatoria es decir que en el fondo hay una variable aleatoria que te dice dependiendo en cada momento tú puedes ir modificando tu comportamiento es decir el parámetro ya no es una constante sino es una variable aleatoria son los que son en ambientes aleatorios otros son los procesos que tienen discontinuidades los procesos de difusión que tienen discontinuidades en el primero donde dice solamente procesos de difusión con saltos lo que asume es que por ahí hay un salto hay que identificar los saltos o más bien primero definir cómo se interpreta un salto pero lo que se asume en ese tipo de modelos es que salta y el comportamiento sigue siendo el mismo y otros una extensión de esos son los modelos de difusión de salto modulados de Markov que los que asumen es que una vez que se salta una vez que hay un salto ya no se mantiene se mantiene la misma estructura en cuanto al comportamiento pero los parámetros cambian entonces aquí estamos pensando que este tipo de modelos se ajustan mejor cuando hay evidencia de que el comportamiento del proceso no solamente que no sea bueno que es un proceso estocástico que haya un cierto tipo de heterogeneidad temporal que en ciertos momentos se comporta de cierta manera y hay unos parámetros que se ajustan y en otros momentos hay otros parámetros que se van ajustando esos son modelos que también yo ya he trabajado y que pues sirven para modelar otro tipo de cosas en particular los modelos estos de difusión con saltos son en realidad los que mejor modelan activos financieros por eso no presenté cosas con datos reales porque tendría que trabajar estos modelos para hacer las cosas de los datos reales porque en sí hay evidencia que en la mayoría bueno que en muchos por ejemplo cuando de repente hay una caída o una modificación grande o una elevación grande en la tasa de interés de un banco central o cuando una divisa se dispara en ese momento el valor de sus activos da un salto ¿vale? y además el comportamiento cambia ya no dice ok, yo iba creciendo doy un salto y me mantengo a la alta no todo cualquier variable macroeconómica que tenga una modificación abrupta en el mercado se ve reflejado como un salto y entonces habría que pensar que al menos empíricamente los modelos más adecuados serían los que hacen los que permiten discontinuidades o saltos en sus trayectorias bueno pues eso sería todo espero haber sido claro y pues estoy aquí para cualquier comentario duda aclaración un salto un salto